Bueno, una tarde de primavera, casi de verano, José, con un remate barro, creo que un encierre de gordos espectacular. Sí, realmente linda hacienda en general, muy buena vaca, vaquillona también, había muy buena vaquillona, y bueno, lo vi, yo vi algunos lotes destacados y por ahí algo un poco más falto en calidad de gordura, ¿no? Pero en general muy buena hacienda. Muy buena hacienda, mucha cantidad de gordos, la vaquillona buena, muy firme, mucho interés, mucho comprado de por la vaca. Sí, sí, realmente la vaca está muy pedida y bueno, eso hace que aumente, ¿no? Realmente esperemos que aumente en las otras categorías, ¿no? Generalmente cuando aumenta la vaca por ahí las otras categorías empiezan a aumentar también, principalmente en el novillo más pesado, ¿no? Aparecieron lotes de invernada, tanto de macho como de hembra, ¿estaban guardados, Beto? Y la verdad que sería la reserva que tiene la gente, bueno, un poco de eso y otro poco que las heladas últimamente están apretando y bueno, eso se van terminando los campos y entonces la gente decide vender, ¿no? Pero la verdad que había un conjunto lindo, creo que eran cerca de 300 machos y 400 terneras, pero muy linda, principalmente la ternera está muy linda. Sí, incluso había lotes definidos, no sé si salieron para Firlot o salieron para el campo. Creo que lamentablemente se van para Firlot, ahí recién estamos mirando ahí un lote de las negras y bueno, las pampas también vienen de muy buena calidad, pero la verdad que eran cualquiera de las dos jaulas esas eran para madres, ¿no? Valores firmes, valores desmarcados, con un poquito más de movimiento y con más interés de demanda que oferta. Sí, realmente así, lo que pasa es que también se están llevando la hacienda con edad y un estado regular, por ahí no están gorditas, están destetadas, que bueno, ahí llevan un poco de ventaja al que las compra. Entonces también, por un lado, sí, se está vendiendo mejor, pero por el otro, la gente está llevando un beneficio, ¿no? José, por último, bueno, se viene, allá estamos pocos días de una nueva edición de Los Colorado de Guanguelén. Sí, bueno, está todo preparado, es el 18 de septiembre. Bueno, como siempre, el previo está en el almuerzo y bueno, va a haber 90 toros y unos 400 vientres. Los plazos que vamos a manejar van a ser los toros hasta 120 días, o sea, 30, 60, 90 y 120 y los vientres, 30, 60 y 90. Vamos a tener también, bueno, como siempre, las tarjetas Galicia Rural, Agronación y Procampo, todas con convenio, o sea, que va a haber buenos plazos. Y bueno, también no nos tenemos que olvidar de los lanares de Don Osvaldo. O sea, que está todo armado y bueno, así que aprovechamos la oportunidad para invitar a todo aquel que esté interesado por un vientre colorado, como por un toro, que lo esperamos. También es para destacar el tema flete, que hasta 250 kilómetros se lo llevamos, así sea, compre un animal, eso ya está organizado, es puesto hasta 250 kilómetros puesto en el campo. Gracias, José. Bueno, gracias a ustedes y bueno, los esperamos el 18.